El sorteo del oro organizado por Cruz Roja desde 1980 se celebra en el día de hoy en Badajoz. Al igual que pasadas ediciones, Televisión Marchena les ofrecerá indiferido mañana viernes el sorteo del oro a partir de las 9 de la noche. Los tres primeros premios superan los 5 millones de euros en oro, tres de ellos para el portador del número premiado. Durante los últimos meses, voluntarios y comercios colaboradores con la Asamblea Local de Cruz Roja en Marchena han distribuido más de 1.900 boletos por nuestra ciudad. Aunque la cantidad es importante y servirá para atender los programas de asistencia de Cruz Roja a Marchena, la crisis se ha dejado de notar en esta edición y se ha vendido un 30% menos que el pasado año. El sorteo del oro es una de las principales fuentes de financiación de los programas locales de Cruz Roja. La compra de un boleto también sirve y supone una apuesta por la labor que realiza la ONG tanto a través de sus asambleas locales como mediante los programas nacionales e internacionales. Desde la Asamblea Local de Marchena se ha expresado el agradecimiento de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja hacia quienes han colaborado con el sorteo y a los establecimientos que han distribuido los boletos en nuestra ciudad en los últimos meses. Recuerden que el sorteo que se celebra hoy por la tarde en Badajoz lo podrán seguir mañana en diferido en Televisión Marchena a partir de las 9 de la noche.